seguimos con gente rd miren y si yo le digo que me encuentro con luz marcela de la cruz bueno pero viene con una entrevista a una figura política de sino es quizás la artista más extrovertida y que más se diversifica en el escenario merengue bachata palada ranchera y cuidado porque la vi haciendo los otros días un dembo marcel bien morena con nosotros este lugar preciso tan espontáneo se nos dio david qué placer estar contigo y sobre todo porque gente red ha venido a satisfacer una necesidad en el ámbito comunicacional pero que estamos viviendo y quién es el poder venir pero tú eres muy fuerte y tú dices de que hasta reggaetón hasta reto claro reggaetoncito un reggaetoncito porque como va a ser que un artista tarimera que camine todo el país que sea de multitud de la gente sepa que hay movimiento que que hay ejercicio que tú estás en una vibra buena y que tú conecta con lo que está pasando hoy en día aunque muchas cosas tú quizás no vayas de acuerdo pero si conecta y tiene que identificar con una juventud que ahora mismo está suerte y que tú tienes que sobre dirigirla quizás también metiéndose en su mundo para atraer porque qué gusto ver como la juventud en estos días en todas las presentaciones que tenemos en las diferentes tarimas estaba bailando con los tenis dando los pasitos de merengue o sea que nice es que carrujín haya podido hacer este merengue lo agradecemos como dominicana para quizás incentivar y apoyar que el niño dominicano aprenda a bailar merengue en la juventud todo eso por eso me involucré musicalmente hablando he tenido que quizás evolucionar para conectar pero sin perder la verdadera esencia porque es que yo te voy a decir algo no puedo vivir sin merengue yo no puedo vivir sin bacharte Marcel nosotros te venimos dando seguimiento y creo que tú comenzaste en los noventas finales de los noventas en los noventas sí finales de los noventas wow que por fin encontré a alguien específicamente que me dijera oye tú naciste en los noventas entonces te mantienes joven haciendo tarima como te dice tarimera mira todavía no porque me siento precisamente en uno de los momentos más lindos donde tú tienes la oportunidad de decir quiero esto quiero aquello pero vivir con la alegría que me caracteriza y poder transmitirla en un escenario como es ir a los diferentes pueblos del país presentar tu música presentar credenciales sobre lo que es la producción que tienes entonces en la vida todo cansa pero fíjate que si la cruz nunca se cansa cuando tú haces lo que te gusta tú no te cansas tú no tienes que evolucionar y renovar renovación oye esta palabra renovación quizás que no ande con el Marcela que ahora mismo porque me puse algo plateado y mi Marcela es dorado no tienes la gorra y lo tengo aquí en la gorra las pelucas no me las pongo quizás de colores porque quizás no me gustan no te pusiste la de este cacho quizás no me gustan tanto los colores pero quiero decirte que es lo que mueve el mundo que es lo que mueve pero a mí me da yo me siento una de las etapas mejores porque conjugar la renovación con la capacidad y la calidad porque a pesar de que está haciendo lo que se necesita para adecuarse a los tiempos no lo está haciendo enseñando enseñando de más hay cosas que se pueden salir pero no es porque realmente estemos vendiendo ese atributo y además la letra se nos viene limpia no me encantan mis letras limpias hablaba con un amigo colega de la música típica me dijo Marcela es que ese tema yo lo tuve en mis manos pero era doble sentido y yo no me atrevo y no me atrevía a grabar entonces yo entiendo porque cuando vienen letras a mí que no son propicias para mí yo las rechazo inmediatamente pero David lo más importante es de esto de la renovación y la capacidad que te convierte en sociología yo la profesión que nunca pensé ejercer dentro de mí como persona como ser humano es la sociología y la he tenido que aplicar a mi carrera de una manera enorme porque la capacidad de la renovación te dan el elemento de sociología donde quiera que llegas estudias donde vas a actuar a qué tipo de gente le vas a actuar cómo tú poder levantar un público gratuito de masa un público que quizás está con un kitipo quizás cuando yo inicié apenas estaban dando sus primeros pininos entonces eso te convierte a ti no solamente en la artista particular Marcelo Morena la tarimera sino aquella persona que tiene también la visión de ver más allá de lo que es tu país de lo que se necesita en este país de quizás las cosas buenas que están haciendo por tu país pero también quizás las mentiras que hablan en tu país porque por ejemplo a mí ningún alcalde de este país me puede hablar si es carismático o si no, si tiene liderazgo o si no porque yo inmediatamente me subo a una tarima me doy cuenta si el alcalde conecta con el pueblo o sea, si esa persona que dice tener liderazgo está haciendo algo por ese pueblo si es triunfador si ha vendido a su pueblo y le ha cumplido o sea, cuántas cosas le pasan por ejemplo, yo nunca pensé que en este tiempo de mi carrera cuando yo bajara de un escenario, de una tarima como normalmente bajo, semanal el principal público mío fueran niños qué alegría me da eso significa que hay algo sano en mí que también conecta con ellos hay que ver, tú hablabas de sociología hay que ver de dónde tú vienes tú eres de mí tú eres de mí señor, es un campito donde se come buenísimo pescado, la montaña que ahora todo el mundo quiere ir para mí es precisamente, tú te hablabas de la juventud es el lugar por donde los jóvenes salen en busca de un sueño por Miche que se van y detrás de esa vuelta de esa vuelta, se han perdido talento y tú estuviste ahí e hiciste la vuelta al revés cogiste para la capital en vez de para Puerto Rico primero, quizás no había la necesidad de yo hacer ese tipo de vuelta porque nací en el seno de un hogar de familia que velaba por la profesión que velaba por estar ahí con sus hijos mi madre fue una mujer ha sido una mujer maravillosa ¿cómo se llamaba? no se llama se llama Doña Luz conocida en Miches vendía leche de vaca pura los bidones de leche diario pero con un respeto en ese pueblo con una dignidad y con un padre que fue un líder un bastión en el este un líder carismático de los tiempos de Balaguer diputado por tres ocasiones consecutivas y todo eso te da el hecho de que tú no puedes hacer esa vuelta por ahí Marcelo de la Cruz se llamaba murió hace 14 años entonces tú no podías ser parte de esa vuelta porque tú no podías cometer ese error de que mandar a tocar la sirena de los bomberos para que disimular a la marina de guerra para tú irte porque no había necesidad había necesidad de construir de construir y dar por la formación la capacidad la educación lo malo es que en el caso mío yo me fui por el arte ¿en qué momento empieza eso? ¿y qué te lleva? es como un lío mira David esto es una reunión yo me he sentado de esta par aquí a conversar contigo látima que no traje el vino ¿verdad? es una conversación muy íntima tú sabes que fue muy delicado el hecho de yo ser artista en el seno de la familia porque mi familia está acostumbrada a abogados ingenieros políticos políticos y médicos si hubieras querido construir una herencia que quizás Karina construyó con amable a Cristi Castro yo lo pude haber hecho como Marcelo que era mi padre el co-diputado y Marcelo sin embargo era tanta la sensibilidad de mi madre que mi madre nunca pudo interpretar en público un tema pero tampoco mucho menos ella lo sabía en su propio interior no sabía que ella era buena cantante porque nunca tuvo la capacidad de desarrollar esa parte ni tampoco mucho menos la iban a dejar ¿qué dice ella ahora cuando fue? feliz conmigo mi mamá me ama me quiere dice que yo soy una de sus mejores hijas que no importa que yo sea artista y lo digo públicamente cuando yo estoy con mi madre yo no soy cantante yo no soy artista yo me olvido del escenario yo me olvido de la ropa yo me olvido de todo mi de todo lo que ha sido mi línea musical y me concentro en pegar a mi mamá en sobarle las piernas para que me duela menos en su rodilla y enañar a mi mami porque mi mami dio todo por ella me dio pues dice ser una mujer ama de casa campesina el cual yo me siento muy orgullosa hoy yo también soy campesina ¿sabes? yo soy campesina yo soy campesina y me siento orgullosa de ser campesina somos uno inmigrante exactamente y yo me siento orgullosa de los valores de lo que hizo por nosotros entonces tú llegas a la capital me imagino que ya producto de una preparación ¿cómo fueron esos tiempos de preparación? bueno primero esos tiempos fue venir acá a hacer la pre primaria o sea lo que es repetir porque no se aceptaba tú venir aquí a Santo Domingo con Lagunas Poblarina a decir yo pasé tenía que repetir tenía que demostrar para corregir caligrafía ortografía o sea todo ese tipo de cosas y yo yo pasé ese proceso y lo asumí fue un proceso de de ser mi bachiller de irme formando de ir viendo la definición mía como joven teenager el cual bueno yo prácticamente no caminé discoteca mi discoteca fueron los escenarios inmediatamente porque eso es otra David yo nací en los 90 pero sin embargo como cantante pero sin embargo nadie se ha puesto a pensar a qué edad yo empecé yo no tuve yo no tuve la juventud común y corriente de una joven de ir a a a las discotecas que se usaban antes el caso tuyo es un caso extraño porque por ejemplo tenemos el caso de los Jackson 5 son dos niños iniciaron en la música pero creen que su padre era músico en el caso tuyo tu padre no era músico no mi mamá era una artista escondida tuvieron la confianza de dejarte salir un artista escondida y un político y un político que todo el tiempo estaba en la calle que es la que le tocó formarnos y no separarse de sus hijas que por eso yo aparte de quererle llamarla le agradezco porque nunca se separó de nosotras y nunca dijo que sus hijas no podían dejarla eran hembra y no podían dejarla sola y no fue de la que se fue para Nueva York todo el tiempo todo el tiempo ahí hasta hoy ¿a qué barrio te le llegan? a la zona colonial a Ciudad Nueva ok ya entiendo lo que pasó a Ciudad Nueva en los 90 en los 90 San Pío 10 después viene el Mahama Gandhi porque la inteligencia la capacidad fue tan alta que yo le dije mira mami yo quiero seguir estudiando y capacitándome pero yo no puedo estar rozándome con niños yo quiero que tú me pongas a estudiar con adultos encontraron un colegio un colegio que era del aperito contador Mahama Gandhi para que yo estudiara y pudiera socializar con adultos porque yo me sentía muy adulta pese a ser joven me sentía muy adulta y fue maravilloso eso porque la capacitación que me dieron fue extraordinaria el cual yo fui reconocida por mi colegio dentro de las personalidades que se han destacado allí entonces después vino que mi mamá me daba la merienda y esa merienda la guardaba yo no me acuerdo donde fue que conocí un profesor de guitarra lo comencé a buscar lo encontré porque tú encuentras cosas como tú en la zona colonial en la zona colonial mi mamá lo quería matar porque el profesor de guitarra me daba clase pero después se ponía a cantar alto y eso entornaba en la casa completa y tú sabes que yo me vengo ¿verdad? entonces fue un poco difícil asimilar mi paso al arte dominicano por parte de mi familia donde yo le decía mami yo voy a ensayar hoy con bailarines porque voy a hacer un concierto entonces se empujaban todos los muebles de mi casa y el escenario tenía que ser en la sala de mi casa para ella verme para ella estar conmigo o sea que tampoco fue acéfalo o sea que me mandaron para la calle o sea fue ir construyendo la aceptación de que si realmente esto vale la pena eso fue un proceso de que esto vale la pena ¿cuál eran tú? por ejemplo en esa época ya venían ya venían bajando la cuesta mientras tú la subías por Galara Vicky Ana esos eran los ejemplos porque la música en los 90 todavía tenía necesitaba de elaboración como hoy que agarran una computadora le meten un bill le meten en ese tiempo la música había que hacerla por paso ¿quiénes eran tus íconos de esa época? mira cuando yo nací como cantante el cual yo salgo del teatro de Bellas Artes primero para yo insertarme en el arte tuve que tomar mucha literatura leyendo libros para ser admitida en el Palacio Nacional de Bellas Artes a estudiar teatro el cual yo no lo terminé porque realmente no era el teatro era la música pero ya cuando tuve el dominio de Servio que me enseñó Servio Uribe a dominar el escenario todo eso bueno fue un proceso pero realmente como tu dices la aceptación de la gente de como de como inducirme de como manejar yo escuchaba mucho cuando pequeña hablaba en el área vileana en mi casa en Michis una televisión blanco y negra imagínate con tu con un micrófono de palo con un palo de cova no espérate como que se sabe la historia la sabe la historia David David oye esto la emisora que entraba en Michis era Radio Samana esa era la emisora más potente y después las boricuas yo me crié viendo el show de Charitingo y con los domingos mi mamá tenía una comadre que tenía una televisión a color no la primera televisión a color fue en la casa de mi abuela pero después entonces el junte era como dicen ahora en la casa la peña era en la casa de la comadre los domingos ahí nos sentábamos todos yo chiquita con apenas nueve años a ver el show de Charitingo Charitingo tenía un súper programa especial de televisión en WAPA TV WAPA TV no necesitaba nada llegaba Michis solamente con el tubo y la antena se veía nítido la señal de Puerto Rico yo me crié en un sistema transcultural de República Dominicana y Puerto Rico porque las emisoras que yo escuchaba era a Edita Nazario a Yolandita Monge a la duque la duque pero estaban estos cantantes de la música típica de Puerto Rico que bonita bandera que bonita bandera que bonita bandera la bandera Puerto Rico Dani Rivera Wilkins Wilkins wow cuando Wilkins llegaba esos especiales que WAPA hacía Marilyn Pupo que era una de las presentadoras de ahí los especiales que hacía la televisión boricua en Navidad patrocinado por un importante banco de la nación de la isla de Puerto Rico aquello era apoteósico yo me crié viendo súper espectáculo me crié viendo a Iris Chacón bailar por eso me encanta bailar porque me crié viendo desde pequeña y su influencia fueron totalmente boricua aparte de que en Radio Samaná todos los días en la mañana ponían esas grandes baladas de las baladistas de Rocío Jurado de Lolita Flores y él lo va a saber si yo te llevo en mi mente quien se puede interponer quien lo va a saber ¿sabes lo que yo hacía? ¿cómo? espérate yo tenía una cama cuna mi mamá yo dormía en una cama cuna de caoba y esas cama cuna de caoba son más grandes que las cunas y tú la puedes utilizar ya cuando tienes siete o ocho años hasta los nueve años once eran mosquiteros que se guindaban entonces en un había faltaba un clavo y en ese clavo ponían un palito con un blog o algo así para poder guindarle mosquiteros para que la niña no le picara los mosquitos en los pueblos siempre se usó el mosquitero pues yo en la mañana me subía en el blog me ponía una toalla para tener el pelo largo y cantaba las canciones de Radio Samara quien lo va a saber ese hombre que tú ves ahí de 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 los segurados que parece tan amante o sea ola de la mar ola de la mar llévame a pasear de Tana de Colombia o sea era una influencia extraordinaria y con todo eso yo me crié y fue maravilloso entonces como que tú no puedes destapar ese artista que tenía por dentro pero sin embargo el palito como tú dices de la escoba el palito del mosquitero porque fue mi mejor micrófono mi mejor pedestal mira tú me decías que que el dominicano a veces no tiene la la confianza en su ritmo que el merengue la bachata bueno sin embargo dicen que nadie profeta en su tierra cuando tú recibiste el soberano como artista femenina del año fue dos mil ayúdame ahí si no en mil novecientos noventa y ocho noventa y nueve fui cantante femenina del año y también lo fui la del milenio dos mil dos mil fueron dos veces entonces pero tú la mayoría de los premios tuyos te lo han entregado en Colombia en México Puerto Rico Colombia San Martín Panamá tú eres famosa en Colombia y en muchísimos lugares de Sudamérica mira Colombia ha sido un paso muy lindo para mí nosotros hemos estado trabajando formalmente en la plaza desde hace dos años Colombia tiene una particular muy especial ama el merengue sin lugar a duda la capital del merengue es Colombia Marques Santo Domingo Guerrera Cerro Varga Lucarena Bonice Peda tocan todas las semanas bodas cumpleaños actividades no hay fiesta en Colombia sin el merengue el vallenato de su ritmo autóctono y la música popular que la música popular le llaman en Colombia que es la misma de música de banda de México pero sin embargo no hay fiesta en Colombia sin el merengue como nosotros estamos llegando a Colombia de la mano de un tributo muy especial el tributo al maestro Ulfio Vargas el cual yo tenía hace muchos años tenía ¿por qué tú no decidiste hacer un tributo a Miriam Cruz a por ejemplo a Belki Concesión a una mujer el de esa de la merengue ¿por qué un hombre? porque sí porque Ulfio fue sin lugar a duda ha sido el primer dominicano que habló del merengue en todas las partes del mundo después fue que vino Juan Luis Guerra y después Romeo Santo con la bachata pero definitivamente el primero el primero como artista dominicano que se da a conocer en Bolivia Perú Chile Ecuador Honduras Panamá Costa Rica Guatemala eso es un trabajo que ese señor hizo para todos es más tú vas a Ecuador en Ecuador para el Bicentenario de Ecuador de Quito hay quien busquen el Saltudo Vargas y no hay quien le hable de otro artista entonces Colombia lo ama tanto que lo adoptó y Ulfio prácticamente vive en Colombia aunque vive aquí parte ya pero su departamento y su vida en Colombia entonces yo tenía un compromiso decía yo conmigo misma de poder decirle a la gente señor la gente no se le ha conmigo la gente no mueve a la gente se le hacen los tributos y qué mejor que hacer un mix de los mejores éxitos del maestro Fidoro Vargas la medicina el africano todos esos temas su casa es americana no es ni todos esos temas que va a un mix el perrito el perrito wow que nice no tú haciendo el perrito no si tú supieras yo pongo a otros el perrito pero aunque suene eso es trampa aunque suene aunque suene aunque suene 80 pero déjame decirte una cosa el trabajo que me hizo el maestro Armando que fue un trabajo descomunal el maestro yo necesito hacer este tributo pero si no superamos el original no vale la pena que lo hagamos no lo hagamos eso es como el tema el viejo que me lo da todo mío de Luis Calaf el merengue que yo popularicé que la gente bueno eso fue todo un acontecimiento y se quedó marcado tengo un viejo que me lo da todo y te lo da todo el viejo no porque eso fue en un periodo de tiempo ya los viejos no dan nada los viejos no saben lo que es comprar una peluca humana los viejos no saben lo que es pagar una cirugía plástica unas uñas bien puestas o sea no aguantan los viejos con eso los viejos no saben lo que es un choco pero es verdad que ahora no saben lo que es eso pero si te digo me marcó mucho y quise ser un mix dentro de mi producción Marcel Pell Morena Auténtica que es la producción que yo tengo ahora y eso ha sido lo estrenamos en los carnavales de Barranquilla en el mes de febrero estuvimos en Bogotá también en febrero volvimos otra vez a a Bogotá de nuevo otra vez otra vez y ahora volvemos para Cali me he perdido me invitaron a Valledupal no pude ir me invitaron a Medellín no pude ir por compromiso acá pero ahora estamos en octubre estaremos en Cali que tú sabes que Cali es salsero hasta más no poder Colombia dura un año pero me encanta Colombia me fascina porque tienen una linda una linda tradición musical y aparte también saben de la industria de la música y los aman los colombianos nos aman nos respetan aman nuestro ritmo de Merengue por eso yo digo lo digo públicamente la capital de Merengue no la capital de Merengue la capital de Merengue el primer concierto Marcelo Espiel Morena que se presentó que dio pasos firmes en el Teatro de Bellas Artes por primera vez Armando Olivero me dijo a mí ¿año? en mil novecientos mil dos mil no dos mil eso fue después después del del Soberano de Los Unidos sí exactamente entonces fue en el año mil novecientos noventa y nueve que pisé Bellas Artes tu consagración mi consagración como artista una escenografía de Fidel López de León una cosa apoteósica una dirección orquestal de 20 músicos de escena Lorenzo Valle la coreografía ¿la relación en ese momento de los quince años? no mi inicio mi inicio como cantante dando paso firme como Marcel como Marcel Piel Morena entonces de ahí marca una ruta que me dijo Armando bueno ya te metiste en el programa ya no puedes salir al otro año consecutivo y entramos teatro a la fiesta a casa llena después vino un ciclor llamado George nos tuvimos que entrar en el Lina después nos tuvimos que entrar fuimos al centro de la cultura de Santiago después hicimos otra vez Aragua después hicimos Mauna Loa tenía que ser después hicimos Marcel con su pueblo en el puerto después anduve en los barrios de la capital con la mano de un cigarro que se llamaba Monte Carlo se llamaba Monte Carlo con unos jeans unas cantidades Tokio Motor aquello con planta unos espectáculos en los barrios de la capital que el cual consagraron la parte popular de hacer un nombre en nuestro país pero sobre todo mantener lo que cuesta o sea han seguido los eventos y los conciertos porque hay una después hicimos The Plains en Miami un lugar que está en la calle 8 que es como un teatro hicimos ahí pero lo más importante para mí es haber llevado el merengue a Taiwán mira nosotros vamos a hacer una breve pausa yo quiero que antes de esa pausa que después de esa pausa tú me digas cómo está cómo está tu corazón y cómo en todos estos años tú has podido darle mantenimiento al corazón y al arco ese no fue el compromiso después de la pausa se quedó una pregunta en el aire una pregunta en el aire por si hay alguna duda porque si yo sigo cantando se cae el show dime cómo está tu corazón y cómo tú has manejado durante toda tu carrera eso del corazón y la tarima para qué te cuento ha sido muy difícil ha sido muy difícil yo soy una mujer muy sacrificada en cuanto a a la parte sentimental a la parte mía de mi familiar siempre estoy lejos de mi familia si mi hermana no anda conmigo mi hermana que le encanta andar conmigo ahora se me va en estos días mi sobrina o sea yo quisiera tenerlo todo junto cuando puedo o sea qué difícil ha sido la parte de no creer quizás me he enamorado muchísimo para que tú te claras me imagino porque te pones tan serio porque yo tengo imagínate o sea me he enamorado muchísimo me han conquistado me han dejado yo he dejado llega un momento en que tú no le das tanto valor a esa parte sino tú le das valor al compañerismo a estar dentro de 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 no no que cuando tú termines el espectáculo tú necesitas esa soledad que viene que tú llegas se va el chofer se va el técnico de sonero se va el asistente se va al fil el equipo entero se va y tú sales con tu bultico de tu guagua a entrarte pan 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 a tu casa pero tú sabes cómo tú vas sola entonces tú necesitas alguien que esté acompañándote que te diga ay me duele la cabeza ay mira el show fue tan fuerte mira me duele las rodillas subame un poquito ahí o sea no solamente el sexo sino la parte más frágil que es el de no estar sola y mido mucho eso no creo mucho en que tengas que matrimoniar con un vestido blanco nunca he creído esa parte eso que la mejor no es que la mejor el mejor matrimonio es llevarte bien dentro de una casa no está peleando tanto ¿tienes hijos? no pero tengo una sobrina tengo sobrinas hermosas tengo sobrinas hermosísimas bellísimas que amo y que quiero como un artista que camina por tantos escenarios por tantos países y que tiene la mirada de todos los hombres encima como una familia como un artista pone un límite a eso ¿y cómo evita que cosas que sabemos que se dan en el arte ahí vienen los de campesina ahí vienen los de campesina me sale el miches me sale el miches le manda guayaba atrás no es que me sale el miches es que ya uno va teniendo experiencia uno va conociendo quien viene con un interés marcado que viene mira hay mucha gente que se ha acercado como muy sano de manera sana pero también existe la delincuencia queriendo atrapar artistas como yo por ejemplo yo te lo comento así y que no se ofenda la gente de facebook pero yo no le contesto a todo el mundo por facebook ¿por qué? porque muchas veces se hacen pasar por quienes no lo son para crear situaciones en las cuales le puedan sacar ventaja para subirte post y para chantajear entonces yo no he sido víctima de eso gracias a Dios pero lo que yo si me cuido en cuestión de que no caer en ese tipo de tentación mira en los 90 artista muy muy connotado del país el mundo ya sabido que el mundo sin darse cuenta se vieron de repente tocando en una narco fiesta no pero es que eso nadie ningún artista tiene la culpa de saber porque tú no vas a coger un medidor a la hora que te contraten usted que hace a que se dedica usted no va a llenar un formulario una planilla en eso nadie puede o sea puede cuestionar a un artista un artista se contrata y punto usted canta y punto recibe su dinero y usted se va pero tú te has dado cuenta que tú has estado en un escenario bueno yo no sé de verdad que no no me he dado cuenta yo canto bueno tuve lujos tuve cosas pero soy parte de de esa gente o sea usted no tiene derecho a cuestionar a nadie cuando te invita además usted se limita a su trabajo Marcel nuevo proyecto nueva imagen claro que sí te veo estrenando la navidad primero que Maduro ay cóntale sí le llevé le llevé yo creo que le llevé como dos horas Maduro como dos horas le llevé a Maduro fíjate que esa época es la época más linda que tiene un país este es un país alegre un país maravilloso iniciar un periodo es marcar marcar proyectos focalización yo pienso que estamos focalizados la producción Marcelo Morena auténtica ha sido wow tan nice de lo que te acabo de decir de Colombia República Dominicana San Martín las fiestas que yo he hecho patrias que lindo ha sido todo este proceso que hemos vivido hemos trabajado mucho yo agradezco muchísimo a Coralia Lebrón a Mariela Cuello a Rafael Chalate a Víctor Rostan a la gente que se ha matado en este tiempo mi hermana Magaliz a Magalita de una forma u otra Coralia que 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 etiquetando y etiquetando ay 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 pero lo que te quiero significar cuando tú amas lo que haces ella ama lo que hace una tremenda mercadóloga y una mujer muy sagaz muy habilidosa en su trabajo lo hace con pasión y comunicadora por demás lo que te quiero significar es mi colega si claro David además te quiere mucho la voy a traer para acá para gente de red de tu ah mira una cosa entonces nada yo pienso que los proyectos llevar música llevar alegría llevar música nueva llevar alegría a cada país que podamos estar estar si Dios nos permite poder lo que queda resta del año no mencioné Panamá Panamá lo amo muchísimo Panamá me quieren muchísimo ojalá podamos estar también el mes de octubre seguir agendando seguir seguir llevando mi alegría con mi banda en vivo con con mi DJ poder seguir siendo Marcel Piel Morena la más auténtica y distribuir esa alegría por todos los lugares del mundo que yo pueda estar y aquí para que se termine este año y que en el año 25 podamos ser un ente de esperanza y sobre todo que la gente pueda seguir creyendo en lo que hacemos y que la gente mía de Ticto pues siga creciendo que me encanta bueno y que le prometo que vamos a bailar mucho en diciembre en Ticto hay accidente hay accidente hay accidente y hay coincidencia es un muchacho que se ha hecho figura después de haber hecho un escándalo durante la rueda de prensa tuyo claro yo no voy a hablar de lo que pasó en esa rueda de prensa porque todo el mundo ahora como tú ves que que figuras se valgan de escándalo y se valgan de gente que está posicionada para escalar de esa manera bueno el tiempo es el mejor aliado del hombre el tiempo decide si te vas o te quedas si te conviertes en un clásico sí o no o sea o si lo que lo que traes el barco no traes nada o sea yo digo que bueno el tiempo yo soy de las que digo que yo no voy a fiscalía yo soy de las que digo que mi verdadero juez es la justicia del señor y lo que pienso es que el tiempo es el mejor aliado para saber si te quedas o te vas y también para que la gente sepa quién es inocente y quién es culpable ya no hay que hablar más de eso porque lo que está a la vista lo necesita después vuelo entonces pienso que eh demostrar es la sociedad que tiene que hablar de demostrar tú tienes que demostrar si realmente valió la pena hacer eso porque el tiempo fíjate que hay muchos reggaetoneros que no se han quedado por eso los reggaetoneros colombianos están preparados no solamente para cantar reggaeton sino para cantar cualquier música entonces al final de cuentas tú tienes que demostrar si te vas pero es el tiempo hay una canción que debería yo hacer que se llamaba se llama te doy el tiempo o te vas o te quedas me gusta me gusta ese corte si está bonito o te vas o te quedas o te quedas casi siempre se quedan mira pero si no hay talento se van se suman se suman se suman en colaboraciones nosotros hemos visto que tú tu carrera tú no la vas a lo en colaboraciones no mira pero a veces son importantes sí es verdad y se esperan que tú por ejemplo ahora que está de moda grabar con una tita de otros países de otro género hacer combinación yo siempre he dicho que cuando las cosas no se forzan yo nunca he creído en nada forzado yo siempre he creído en las cosas naturales que la vida me ha dado y por eso yo soy bien auténtica yo digo que si una colaboración tiene que ser algo muy especial que salga de ambos no algo mira vamos a este junte porque esos dos más dos son cuatro y al final el junte se queda simplemente ahí solamente son cinco posts que tiramos y después el video de YouTube y nunca se logra yo digo que el tiempo es el mejor aliado y además cuando se va a hacer un junte se hace los junte que yo haría lo haría lo haría nice de verdad no por hacer o sea las colaboraciones yo no creo en colaboraciones por hacerla sino que realmente haya esa ese ese conexión esa conexión no tenemos algo que venga ahí que esté a la vuelta de la esquina vamos a ver vamos a ver vamos a ver no te lo puedas caer si te lo dejo caer pierdo bueno señores esto ha sido una conversación muy interesante con un artista que como le dije al principio es lo más diverso que yo he podido ver como artista dominicana y le deseo que siga esos sectos de el marzo muchísimas gracias a ti David y por supuesto este año esperen aquí en el país que siempre tenemos una causa muy linda que hacemos un evento siempre a favor del cáncer de mamá para 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 siempre para noviembre o sea que eso va muchachas se los prometo la gente siempre está atento y vamos a bailar después vamos a bailar ¿por qué te toca el tema del cáncer? porque hubo una periodista llamada Isabel Isabel que era mi mejor amiga y que nunca la voy a olvidar y que fue la que me motivó la primera vez ella me invitó a su actividad sácale la lengua al cáncer entonces Isabel que era una tremendo ser humano periodista de la latina me dijo Marcel yo quiero que tú te unas conmigo a trabajar por las muertes de cáncer y ella era mi amiga entonces yo me uní a ella y después ella me hizo hacer mi concierto que yo hago mi concierto como artista popular que le hiciera a favor del cáncer de mamá el cáncer y eso fue en Jaro Café el primero ahí yo la subo al escenario y le hago un reconocimiento para después ya el año siguiente ella solamente poder ir y aplauderme un poquito y ya el siguiente ya no puedo estar a los nosotros entonces es una causa que me pega muchísimo ella fue un estímulo para mí en el sentido de que ella iba al gimnasio aparecía bella preciosa se ponía peluca viajaba a muchísimos países se puso a vender unos productos realmente ella luchó y fue una guerrera incansable pues y este año eso va en noviembre eso va en noviembre tenemos este evento donde esperamos miles de personas para que disfruten de mi concierto siempre a favor de esta causa que ojalá que así sea y a bailar en diciembre a bailar en diciembre te voy a sacar que tú no sales de noche gracias seguimos con gente de redes gracias vamos a iniciar con la sesión los compadres ahí vamos a recibir a Hugo el Mato que está aquí con nosotros ¿cómo te sientes? bien viendo los acontecimientos y aquí para dar lo mejor de nosotros en el día de hoy con nuestra invitada así es tenemos una invitada muy especial que es mi compañera eterna de universidad periodista también politóloga ya ya Gracias